Otros años también hicieron eso de las entradas a mitad de precio. Sí, en este año también uno de nuestros socios, el Centro Cinematográfico del Uruguay, planteó que las entradas en todos los cines del país, para cualquier película, estén a mitad de precio, que sean entradas bonificadas. Creo que la única excepción son las salas 3D, pero además todo el resto de las salas van a estar a mitad de precio, con entradas bonificadas. Además, tenemos socios exhibidores, como por ejemplo la pantalla del INPO, que también va a estar pasando los cortometrajes de 200x200. Y el Canal 10, el TNU, Televisión Nacional y TV Ciudad, van a estar pasando programación especial con películas nacionales y que van a estar sumando a este Día Nacional del Cine. El fútbol en Uruguay es como el gran escenario de construcción de mitos. Yo procuré hacer una fiesta con las equipes campeones del mundo en Uruguay. La última chance que tenemos es celebrar los 50 años. La serie A, Uruguay, Holanda e Italia. Y la serie B, integrada por Argentina, Alemania y Brasilia. Uruguay estaba bajo una dictadura. Quería la fundación de lo que llamaban una nueva república. El camino elegido es el mejor y por él transitaremos como ustedes. El que se plebiscitó la intervención de las Fuerzas Armadas para siempre. ¿Por el sí o por el no o por el voto secreto? Un secreto. ¡Uni, la fuerza, la fuerza, la fuerza! ¡Uni, la fuerza, la fuerza, la fuerza! Jugándote en casa con un estadio lleno y los momentos terribles que está viviendo el país, nosotros no los podíamos desplazar. ¡Uni, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza! de lujo. Jugaba mucho el gobierno en que la organización saliese bien. Yo no hago político, hago sport. Yo estaba en contra del mundialismo. Me dijeron que había un tal Berlusconi. Nos llamamos Silvio, el millón. Y la gente gritaba, queríamos votar. Para la gente, en alguna medida, compensatoria. Hay adolescentes y estudiantes de cine también participando en el material que va a ser proyectado en el Día Nacional de Cine. Exacto. En realidad hay dos concursos importantes que involucran a estudiantes. Uno es para los chicos de 12 a 15 años, que es un concurso de guiones que está organizado junto con el ANEP y otras instituciones. Y además está la 6D Maratón Audiovisual, que fue un trabajo realizado en conjunto con las universidades y escuelas específicas de cine. Y ahí, bueno, las distintas universidades o escuelas tanto de cine y de animación, estamos realizando junto con ellos un concurso que significa rodar o grabar un corto en dos semanas en el caso de animación y una semana en el caso de lo que son los rodajes comunes, sea ficción o documental. ¿Tienes novia? ¿Te casaste? Sí, me casé. Tengo tres hijos. No, mentira. Don Leo, ¿qué te entré por acá? La vida es todo lo que hacemos entre polvo y polvo. Esos chantajes, te odio. No puedo creer que hayas demorado tanto en entrar a la casa. Perdóname, ¿no es tu culpa? Es el que no se culpa. ¿Querés ir a tomar algo? Conocí a alguien. Eso está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te definís? Podrían me preguntar si no querían saber. Vos sos caro, güey. Hicimos toda la escuela juntos. A veces lo mejor. Es decir lo primero que no se le pasa con la casa. ¿Cómo invitarían a la gente a acercarse a las actividades del Día Nacional del Cine? Bueno, a partir de las 18 horas en Montevideo, aquí en la Casa del Cine, donde se encuentra el instituto, donde se encuentra la sede de la Cámara del Audiovisual y la FEM Commission y Locaciones Montevideo. Estamos todos juntitos. Los invitamos a que vengan a partir de las 18 horas el día domingo. Les vamos a hacer una bienvenida, una merienda y a partir de ahí vamos a tener actividades como por ejemplo la presentación de los cortometrajes de 200 por 200. Luego vamos a tener la presentación del clúster de música. Va a estar presentándonos un compilado que hizo con las bandas sonoras y al final tenemos el cierre con Fran y Glass, que es parte de las bandas sonoras de la película El Cuarto de Leo. Entonces estamos sumando también la parte sonora junto con la parte musical, junto a la parte audiovisual, de la cual es integrante. Entonces de esa manera estamos tratando de que la gente se acerque, se aproxime y disfrute del Día Nacional del Cine en todas sus facetas. Además de acercarse acá a la Casa del Cine, que es en la calle Juan Carlos Gómez, pueden ir también a las canteras del Parque Rodobo o a las otras actividades. Exacto. Incluso podemos agregar que la ECU, la Escuela de Cine del Uruguay, va a estar haciendo una proyección de 24 horas de corto en la sala de Positos, la sala de Cinemateca de Positos. Ahí van a poder disfrutar de 24 horas de cortometrajes y aquellos cinéfilos de corazón van a poder ir a ir y disfrutar de una cantidad de material. Entre otras actividades, como reciente mencionaba lo de SUA, que va a ser en su propia sede, lo de Solís, que va a ser de 14 a 16 horas, más o menos. Se van a pasar dos documentales. También va a haber películas con audiodescripción. Se va a estar emitiendo Kiroku, La Hechicera y El Viaje es el Mar. Ahí está, El Viaje es el Mar. Eso va a ser en Tajam. Ahí está, en el espacio Tajam, que es ahí en la calle Charrua, entre Magallanes y Minas. Y bueno, ahí van a poder disfrutar también de esas proyecciones. Estamos tratando de abarcar a todos los públicos posibles. Por eso es bien importante que aquellas personas que tienen baja visibilidad o que no pueden ver, disfruten del cine de alguna manera también. Entonces es una manera de incluirnos a todos, ¿no? Y para conocer las actividades, ¿dónde se pueden repasar los horarios? Las actividades van a estar colgadas de la página www.audiovisual.com.ui, que es ese paraguas en el que funcionamos todos, que es Audiovisual Uruguay, donde está la conjunción de públicos y privados tratando de sumar para que el sector siga creciendo y siga yendo hacia adelante. El carnaval de la Pedrera, que la llevaba a tomar el buque bus, le dijo que el carnaval de la Pedrera era el mejor de todos los carnavales. Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en Canal 20 para seguir conociendo juntos las novedades y propuestas para el tiempo libre. Recordá que podés escribirnos a salí.com.uy, visitarnos y ver el programa en www.canal20.com.uy. Nos vemos la próxima y con todo lo que viste, ¿qué vas a hacer? Salí. 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 Salí.